Yo en negocio les traigo un tema que me encanta, es el de valoración del potencial. Me acompaña un experto en el tema, él viene de España, nos lo trae el Seipa Business School a compartir con nosotros y sobre todo porque tiene una experiencia bien interesante, tanto como consultor como en compañías al interior de ellas. Y es que en definitiva se dice que no es que las personas tengan talento o no tengan talento, sino que no están bien ubicadas. Pues bienvenido José Manuel Chamorro Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias Paula, encantado de estar con vosotros y de compartir estos minutos. José Manuel, cuéntenos un poco sobre ese despertar que han tenido las organizaciones, cómo en definitiva se habla de la importancia de hacer una valoración del potencial para saber exactamente a quiénes tenemos en ese recurso humano al interior de la organización. Paola, como comentabas al principio, la máxima o punto de partida es que todos tenemos talento, pero no tenemos talento para todo. La capacidad que una organización es capaz de mostrar a la hora de identificar el talento de cada una de las personas es la clave para utilizar a partir de ahí el potencial de las personas como driver para generar talento. Se habla de una herramienta que usted viene construyendo, viene trabajando y es ese mapa en el cual usted va identificando el talento y que para la organización es importante irlo construyendo a la hora, por ejemplo, de un plan de carrera, de movimientos al interior de la organización, de reestructuraciones de departamentos. ¿Por qué es importante esta herramienta y cómo se ha venido construyendo? Bien, hablamos de lo que es el concepto de mapa de talento. Un mapa de talento es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para las organizaciones porque te permite integrar en una matriz la información que cada organización dispone de cada uno de los empleados a nivel global o a nivel de un área o un departamento y que integra su desempeño, su nivel de desempeño y el potencial identificado en cada una de esas personas. Es una herramienta poderosa porque facilita de forma visual información que, como digo, va a apoyar la toma de decisiones a la hora, por ejemplo, de decidir quién pueden ser los potenciales sucesores de las posiciones de nivel 1, de las posiciones directivas. Un plan de sucesión es una herramienta que, en clave de contrastar desempeño y potencial, permite, como digo, visualizar de forma clara quién está más cerca o quién está más lejos en función de su rendimiento y de su potencial. José Manuel, hagámoslo bien pedagógico para nuestros televidentes y expliquemos si en este momento está la vacante, por ejemplo, de TI, de tecnologías de información y tenemos tres personas con X características, ¿cómo esa matriz nos ayuda a tomar esa decisión? Desde el punto de vista del manejo de la matriz, lo primero que deberíamos hacer es identificar el potencial en cada una de esas tres personas. La organización tiene que definir qué entiende por potencial y esa definición tiene que estar muy conectada a su concepción del talento en la organización porque entendemos que la información de desempeño es un subsistema que normalmente corre ya en las organizaciones y disponen de información. Si valoramos el potencial de cada una de estas tres personas contrastándolo con ese perfil de potencial que la organización considera como ideal, vamos a obtener las diferencias, los gaps en términos de desarrollo que nos van a permitir posicionar a cada una de esas tres personas de cara a lo ideal con respecto a esa posición de IT. Hablemos un poco de esa valoración del potencial y cómo, en definitiva, las organizaciones están dándole una mirada al perfil completo. Ya no es solamente, digamos, que desde el punto de vista técnico sea muy bueno ese ejecutivo, sino que también hay otra serie de características que en algunas compañías se denominan como blandas, pero que son, en definitiva, las que le van a permitir crecer, liderar, tener una incluso inteligencia emocional que le ayude a ser mucho más efectivo en su trabajo. Hablemos un poco de esa complementariedad del perfil. Estudios y encuestas de grandes compañías, como por ejemplo Deloitte, en su último informe de 2015, incluso se reitera en las tendencias identificadas en el 2016, habla de que los cambios que se están produciendo en el mundo económico están llevando a las organizaciones, en términos de gestionar su capital humano, a preocuparse fundamentalmente por, una parte, fidelizar, comprometer, trabajar mucho el engagement y generar modelos de liderazgo propios. Eso nos sitúa en un escenario donde, hoy en día, a nivel de potencial, hay una preocupación creciente, como digo, por identificar a los líderes actuales de cada organización y, sobre todo, trabajar con los líderes del futuro. Ahí hay otros modelos complementarios, como puede ser el de la agilidad para aprender, el modelo de Learning Agility, que es un modelo implantado por algunas organizaciones a nivel internacional, que hace que preparen, en términos de potencial, a sus mandos para responder en un mundo cambiante, a grandes velocidades y gestionando desde el punto de vista del desarrollo de sus equipos. La valoración del potencial, podríamos decir que no solamente le sirve a la compañía, en términos de saber exactamente cuál es ese desempeño que tiene esa persona al interior de la organización y cuál podría tener, sino que también le sirve a la persona como tal para ir descubriendo esos tesoros escondidos. ¿Cómo es ese tema de la devolución o de la realimentación que las compañías deben hacer con sus ejecutivos cuando se adelanta, digamos, este tipo de valoración de potencial? Paola, estamos haciendo mención, desde el punto de vista metodológico, el momento clave que da sentido a lo que es el proceso de valorar el potencial, que es ese momento en el cual el manager y cada persona de su equipo se van a sentar a compartir los resultados que puedan haber salido de un centro de evaluación para el desarrollo, un development center o bien de un feedback 360. Ese momento es clave en todo el proceso porque es el momento en el cual el manager tiene que generar compromiso, tiene que generar confianza y comprometer a su equipo, comprometer a la persona o personas de su equipo con su desarrollo. El producto, el resultante de esa interacción ha de ser un plan de acción para el desarrollo y ese plan de acción va a llevar técnicas y va a llevar pautas que guardan relación directa con lo que es el modelo de potencial y con lo que cada organización entiende en clave de potencial. José Manuel, actualmente, digamos, gracias a toda la información que hay en la red, gracias a todos esos estudios de reputación que se hacen, ya las personas pueden tener información concreta de cómo son las compañías. Podríamos decir entonces que hay como un avance en el que ya no solamente la compañía escoge al colaborador, sino que el colaborador también puede escoger la compañía y de ahí entonces la importancia de hacer este tipo de valoración de potencial, no solamente al interior de la organización, sino antes, por ejemplo, de buscar trabajo, de mirar vacantes para saber si su perfil va a encajar adecuadamente y le va a ser realmente parte de esa felicidad. Estamos ante el momento en el cual posiblemente la generación más preparada de la historia, los millennials, están accediendo al mercado laboral. Muchos se preguntan cómo generar compromiso en una generación con unos valores tan diferentes, en algunos casos, de los que podríamos tener una generación como la nuestra, los Big Boomers, o cualquiera de las generaciones intermedias antes de la suya. La posibilidad de que un joven recién egresado pueda incorporarse en un proyecto que le ofrece posibilidades de desarrollo porque gestiona el potencial de su gente, de sus personas, es sin duda un factor cualitativo que haría que, ante la decisión de elegir entre dos organizaciones, un millennial apostase por aquella que le ofrece desarrollo y que habla de su potencial. Incluso hay personas que dicen que el salario no logra compensar lo que el desarrollo al interior de una organización puede lograr y es elegir incluso compañías en donde se ve claramente que la persona llega en un estado A y sale en un estado B mucho más desarrollado. Es como apostarle a ese crecimiento, como si tuviera un posgrado al interior de la organización. ¿Cómo gestionar entonces las áreas de gestión humana, de la mano de gerencia, para que vea que esto realmente es trascendente e importante cuando hablamos de valoración de potencial? Bueno, volvemos a situarnos en el escenario de ese mapa de talento que una organización ha diseñado y que le provee de información donde le está diciendo qué rendimiento está teniendo cada una de las personas y cómo está su potencial. Tiene pautas de información que le permiten dirigir las acciones de desarrollo hacia aquellas áreas del perfil soft de la persona que vayan a facilitar y que vayan a actuar de drivers de ese desarrollo para conseguir hacer de mejor forma y con mejores resultados lo que ya está haciendo la organización. Cuando hablamos de valoración de potencial también hablamos de una serie de herramientas o una batería de pruebas y de espacios que le permiten al ejecutivo, al directivo, poder hacer esa evaluación, incluso el consultor, porque en este tipo de valoraciones no solamente se hacen internas sino también externas. Háblanos un poco de esa batería o de caja de herramientas. Desde el punto de vista metodológico, a la hora de valorar el potencial, hoy en día se utilizan dos metodologías claves. Una son los Development Center, los Centros de Evaluación para el Desarrollo, que son procesos de evaluación múltiple en los cuales ponemos en juego diferentes pruebas, diferentes técnicas, cuestionario de personalidad, tipo DISC, tipo 16PF, tipo PQ, PAPI, hay una serie de herramientas, FACE, diferentes herramientas que hoy en día facilitan información de manera o en formato de autoevaluación, combinado con la participación de los evaluados en role plays, ejercicios in trace, dinámicas de grupo y siempre complementado con una buena entrevista de evaluación por competencias, que es un poco la técnica integradora de todo el centro de evaluación. La otra gran metodología es el Feedback 360, la evaluación multifuente, muy útil en procesos de valoración de potencial directivo por la cantidad y calidad de información que te provee al colocar al evaluado, en este caso al directivo o al potencial directivo en el centro del proceso de valoración y recibir información de su equipo, de su responsable, de sus iguales, de otros directores con los que interacciona en su día a día e incluso en los sistemas 360 más avanzados, información de clientes y de proveedores. Por supuesto, cualquiera de las dos metodologías integradas, como decíamos hace unos instantes, con la entrevista de devolución de resultados, ese momento en el cual manager y evaluado comparten resultados y hablan de futuro en clave de desarrollo. Pues de verdad, José Manuel, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios y compartirnos sobre este tema tan maravilloso como lo es el desarrollo del potencial. Encantado, muchas gracias a vosotros.